Alrededor de las 16.50, estaba en la clínica del sur, mi hija estaba internada de antenoche. Ha habido a llevarle unos efectos personales. A las 2 y media de la tarde, 14 y 30, dejo la moto encadenada, con dos cadenas, dos candados. Y cuando salgo veo que mi moto no está, ni el casco. Me avierte una chica que va a dejar su moto ahí, que me dice, están las cadenas en el piso, yo no las había visto ante la desesperación. Así que bueno, veo que las cadenas estaban en el piso, al lado del cordón, los candados abiertos, uno no estaba, el otro sí, pero abierto. Así que bueno, me agarró la desesperación porque realmente mi moto es todo. Para mí, tengo mi hija internada, su hijo de 2 años y 7 meses, tiene síndrome nefrótico crónico, va a trasplante, él estuvo 4 meses internado en Córdoba. Y yo hago toda la parte de trámites, de papelería, de ir a buscar su medicación, él toma 14 de medicación. Y bueno, y voy a la farmacia y busco sus leches especiales. Aparte tiene mi otro niño, mi hija de 6 años, que también lo llevo en colegio, o por ahí lo, en alguna circunstancia, lo voy a llevar o lo voy a buscar. Y aparte que hago domicilio, porque yo hago podoestética, y tengo muchos pacientitos de personas jubiladas, de abuelos. Y así que mi moto es todo, es todo. Yo me movilizo mucho y ayudo mucho a mi hija en esta circunstancia familiar que estamos pasando, que hace de octubre que venimos peleando con el bebé. Y bueno, y da la circunstancia que mi hija se interna. Y bueno, mi moto es como decir, son mis piernas. Me lleva a todos lados, yo soy empleada doméstica también. Así que es como que realmente una gran angustia, un gran dolor, porque me sacaron lo más esencial para yo movilizar y ayudar a mi familia. Señora, ¿de qué moto se trata? Es una Honda Viz roja, patente FAE, 9797. Así que bueno, media viejita, pero está en condiciones. Era todo mi moto. Mi celular es 155, 487, 446. Si alguien vio algo, reconoce la patente, bueno, que me avisen, que me avisen, por favor.